Chaca, Chacacum Chaca, Chacacum No, sí, no, chacacum, chacacum. Cha, ca, pum, chacacum, chacacum. No, sí, no, chacacum, chacacum. Cha, ca, pum, chacacum, chacacum. Choquemos las manos. No, abrazo de lejos. Sí, saludo de beso, no, chacacum, chacacum. Quédate en casa. Cha, su sana distancia. Cha, bailemos contentos. Cum, chacacum, chacacum. Somos los chacacum, somos los chacacum, somos los chacacum y es el ritmo. Y corre a la cocina y toma la vajilla y agarra las palizas para ponerte en sintonía. Invita a la vecina, a tu mamá que os pilla y puente ya las filas para que pincelas de ti. Chacacum. Gobierno de México No, 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 no. Si, el borde y no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No. No, no.